La inconformidad en la manzana M y L es porque no nos han pavimentado y se le están presentando muchos inconvenientes porque como no hay pavimentación, hay mucho polvo en la cuadra, las casas están demasiado llenas de polvo, aparte de eso todos los perritos y los gaticos buscan para esta cuadra hacerse popó, hay muchos niños que se enferman debido a que se untan de popó, tienen contacto con excremento, por el polvo, hay mujeres embarazadas y el IVAL supuestamente dice que no nos ha pavimentado porque no tienen los recursos para pavimentar en el momento. A nosotros pidieron por casa una cuota, cada quien tiene su cuota hace muchísimos años ya, son años que la tenemos y no, no nos han solucionado porque no se ha cambiado alcantarillado y mientras no hagan cambio de alcantarillado no nos van a pavimentar, entonces pues no sé. Se supone que cada casa tenía que tener una cuota para la pavimentación porque estaban en el plan de tupones, yo pongo, pero se consigue la plata, hace más de cuatro años está la plata en el fondo y no, no, no se ha dado la pavimentación de ninguna manera, entonces no sabemos a quién recurrir, no sabemos con quién hablar, un funcionario del IVALID vino hace dos meses y medio, quedó que en 60 días pasaban a solucionar y por acá no ha venido absolutamente nadie, entonces ya no sabemos qué hacer, esto es demasiado ya porque, o sea, parece que estuviéramos no sé dónde, es la única cuadra de Tolima Grande prácticamente que está sin pavimentar y pues estamos en la ciudad, no estamos en el campo ni nada por el estilo y es verdad, o sea, uno va al campo y uno va a muchas partes y las vidas están pavimentadas y acá en la ciudad, en el centro, porque estamos en el centro, no, no tenemos pavimentación. Tengo mucha inconformidad con mi barrio, la cuadra de La Manzana M, Casa 23, M y L, porque hace mucho tiempo, años en la región, no han prometido la pavimentación, pero no ha sido posible, hemos juntado, hemos hecho actividades para lo que es cambio de alcantarillado y todo eso, pero no, ahí está la plata, pero no ha sido posible lo que nos cumplan, sí, y mucho polvero, niños también enfermos de tanto polvo, las casas, todo mal, y con estos calores para estar uno encerrado, imagínense, eso es terrible, entonces tenemos, con quién podemos hablar, nos ha prometido, mira, el señor alcalde por aquí pasó una noche, con toda la comodidad, todos, todos, y él nos prometió que nos iba a ayudar, de que tranquilos, tranquilas, pero la tranquilidad se está agotando y no sé por cuál es el inconveniente, a veces escriben la cuadra para la pavimentación, para el cambio de alcantarillado y luego, no, que la cuadra M y L desapareció del libro, entonces, con quién se debe de hablar, de verdad, con quién se debe de hablar, necesitamos una respuesta muy pronta, esa es la inconformidad. Los demás vecinos dicen la misma cosa, inconformes, porque la verdad y las mascotas, todo eso, el desorden, el desaseo, porque por el polvero todo eso se presta para todo eso, entonces, eso es lo que estoy pidiendo grandemente, que nos escuchen, nos escuchen, nos den soluciones, porque eso es lo que necesitamos, lo del barrio. ¡Gracias!